Y fui a preguntar a por la calle, where can I get a chancrosa? Llegamos! Que emoción, que emoción, que emoción! Uy, estoy emocionado! Rami te está conociendo en Nueva York, pero me voy a quitar esto porque si, aquí hace un calor, que ya estoy agarrando mi colorcito latino común, y pues ya que estoy en Estados Unidos, como no voy a hacer un video de comida justo en el centro de Nueva York, y si, y si, lo sé, ya lo sé, Nueva York es uno de los puntos centros de la pandemia, no tienes que repetirme los chambres, pero como ven, casi no hay nadie donde aquí sabe ver muchísima gente, tranquilamente me puedo ir, y volver! En fin, ya que estamos acá, como no voy a sacar un video de las comidas que si o si tu tienes que comer, porque yo he sido una de las personas que cada vez que va a ciertos lugares, siempre se pregunta, que es lo más tradicional, que es lo típico, como para conocer su cultura, porque si hago video de turismo de lugares que tu tienes que conocer aquí, aquí, no, tu ya lo has visto en muchos vlogs, en muchos youtubers, ya, ya, eso es un poquito aburrido, champ! Así que el día de hoy te voy a mostrar cuáles son las 5 comidas que tu si o si tienes que comer, aquí en Nueva York, al estilo Bessie, jajaja! Lo que me sorprende muchísimo es que toda esta parte era llena, llena de gente, lo tradicional era que tu te debas sentar aquí a ver la publicidad, la gente pasar, pero ahora no, todo está vacío, vacío! Música En el caso que ustedes vengan acá, van a notar algo súper loco, en la mayor cantidad de lugares de Estados Unidos huele a comida, o sea, es como que tiene un aroma un poquito a grasita, o sea, es muy agradable, la verdad, pero es peligroso porque te dan razones para engordar. Obviamente todo esto está medio vacío porque también se sabe llenar en la noche, porque recuerden que es una ciudad que nunca duerme, pero por la pandemia creo que sí pudo dormir unos cuantos días, no sé, pero aún así tendremos que hacer este video porque ya me acostumbré al toque de queda de mi país. En este video nos queremos sentir lo más gringos posible, algo para que tengan en cuenta es que en este video no nos vamos a enfocar como que en la comida tradicional de las abuelas, no! Como es una ciudad llena de culturas, se ha mezclado un poquito y no sé si todavía existe así como comida tradicional, tradicional, es por eso que ahorita nos vamos a enfocar en lo típico, en lo turístico, en lo chancroso americano, esa es la idea. Primerísima comida, qué emoción, un pretzel. La verdad no tengo idea a qué sabe un pretzel, nunca he comido un pretzel aquí, pero no sé por qué es muy popular. Sinceramente yo le veo como un pan adornado con creo que es azúcar, no tengo idea, es la primera vez que voy a comer un pretzel, así que háganlo. No ha sido azúcar, es sal, wow, un poquito salado sí, es como un pan relativamente simple, esto yo lo comería con café. Sinceramente yo pensaba que la idea del pretzel era dulce, pero no, este está salado. Me imagino que debe haber muchísimas más opciones, pero la forma creo que es lo que le hace caro. Hemos comido un pretzel en Nueva York, lo cumplimos, no sé, yo le pondría algo más. No es que me pareció tan espectacular, pero sí es un pancito con sal. Me dijeron que la forma tradicional de aquí de Nueva York, no sé si me quiso ver la cara la verdad, pero es comer esta mostaza, que la verdad se ve como un poquito preparada con unos puntitos negros, pero hágale. Cambia la cosa, pero igual, no me parecía algo tan intenso, tan espectacular, es como comerte pan con mostaza. No es que está feo, tampoco es que está que bestia, que rico, pero para hacer algo típico, típico de Nueva York, yo sí le pondría algo más. Segundísima comida, ya estamos entrando a lo serio, porque ustedes no se pueden ir sin haber comido esta belleza. El típico hot dog de Nueva York, de estadio, de calle, no sé a quién se le debe haber ocurrido la idea de ponerle una salchicha en un pan y mostaza, pero la forma típica, típica de que comen los neoyorquinos es pan, obviamente salchicha, mostaza y al parecer cebolla. Así me decía el champion que me vendió el hot dog, no sé si me quiso ver la cara, pero yo solo como lo que me dan. Pero como para que tengan una idea, no es un hot dog extremadamente grande, es como que el de la palma de mi mano, pero si así es el típico, ¿cómo será el no típico? Hágale. Mmm, distinto. No sé si estoy comiendo bien, corríjanme en los comentarios, pero nunca he comido un hot dog solamente con mostaza, porque yo soy de la idea de ponerle papita, salsa de tomate, mayonesa, quizás uno que otro tomate, pero solamente con mostaza y cebolla. Interesante. Sinceramente, yo me esperaba mucho más de un hot dog de Nueva York, pero aún así lo hicimos. Lo que me sorprende mucho es que todos los edificios aquí son súper grandes. Para la tercera comida, muchachos, ¿cómo no...? Aquí me da un poquito de miedo ponerme esto porque vayan a pensar que soy ladrón. Ya me ha pasado, viene la razón por la que nosotros conocemos Estados Unidos. No sé si se puede considerar una comida tradicional, es muy típica en todo el mundo, pero en Estados Unidos tiene algo especial, algo único que la verdad no sé qué es. Obviamente todos conocemos McDonald's, Burger King, pero queríamos algo diferente. Queremos encontrar de esas hamburguesas así grasosas, chancrosas. Y fui a preguntar por la calle, where can I get a chancrosa? Y lastimosamente la gente no me entendió, pero cuando le hice así, me entendieron. Y por suerte, la encontramos. Hablamos hamburguesa chancrosa. 100% made in America. Hamburguesa Five Guys. En el caso de que ustedes vengan acá, muchachos, lo importante es que experimenten este tipo de hamburguesa. Porque Burger King está bien, McDonald's está bien, pero estas creo que son las chancrosas de Estados Unidos que buscamos. La temática de Five Guys es que tú pides una hamburguesa simple con carne y tú puedes añadir todos los toppings que tú quieras. Ya sea cebolla, picles, tomate, lechuga, chuta champiñón, queso, todo lo que tú quieras y todos son gratis. Te cuesta un estándar la hamburguesa, pero sí está súper grande. Bueno, llegó la hora. Hágale. Explotan, explotan los sabores. A diferencia de McDonald's y Burger King, o sea, esta sí sabe muchísimo más a carne. Sí le veo chancrosita, chancrosita, pero es un sabor que yo no había probado. Creo que encontramos lo que buscamos. Creo que esta sí hace honor a una hamburguesa típica, típica de Estados Unidos. No sé, capaz me equivoqué. Yo me voy feliz. Para la cuarta comida, muchachos, esto me emociona muchísimo porque solamente en Nueva York vas a encontrar pizza de dólar. En una ciudad muy cara, el dólar, mijo, créeme que te salvará la vida. Esta pizza, muchachos, es una de las más famosas que ustedes pueden encontrar aquí en Nueva York. O sea, si encuentran la de dólares, suficiente. Porque generalmente siempre cuando uno va a chuta y pide un almuercito, te va a salir de entre 10 a 20 dólares. Pero esta pizza, muchachos, hay que comerla así, a lo norteamerican. Es una pizza relativamente simple porque solamente tiene queso, tomate y obviamente la masa. Para estas emergencias, comer una pizza así en Nueva York va a valer muchísimo la pena. Es como que esta pizza está pensada para personas que quieren algo de comer. Rápido, venga, pida, tome, coma y listo. Váyase a seguir trabajando. Obviamente se come todo esto todos los días. No va a ser algo muy efectivo, pero funciona. Oh, el Central Park. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Sí, por aquí está el Central Park. Muy cerca debe estar. El hotel donde se quedó mi pobre angelito. Esto es mucho más emocionante. Porque sí me perdí en Nueva York. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer el Central Park y es súper grande. Me encantaría hacer una toma de drone como para que ustedes vean lo gigante que es. Es como para pasar un día aquí con tu pareja, con vino, un picnic bien chévere. Pero como ya mismo nos va a llover y aparte falta una comida, el Central Park quedará para otra ocasión. Porque vean, en realidad es como para pasar sólo un día. Algo que no todo mucho es con respecto al uso de la mascarilla. Hay mucha gente que no usa. Caminando normalmente por la calle no es obligatorio el uso de mascarilla. Pero si tú ya vas a entrar a cualquier negocio, local o restaurante, en todos, en todos, en todos es obligación. Es más, hasta te ponen en la ventanilla que es obligación. Nosotros por si acaso la vamos a usar porque quién sabe, ahora no se sabe nada de nadie. ¡Qué emoción, qué emoción! La quinta sí me emociona muchísimo porque la verdad, la primera vez que yo vine aquí a Estados Unidos, no me pegué un café Starbucks que digamos. Porque lo primero que hice fue pedirme té chai. Una mala decisión, pero siempre he visto que todo el mundo se pega un Starbucks, que ni se que, que le toma foto, que bla bla bla. Sí, 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 mucha lámpara, pero yo nunca lo he hecho. Entonces qué mejor oportunidad que aprovechar hoy para hacerlo. Porque la quinta comida, más es una bebida. Es que cuando vengas de aquí a Nueva York, sí o sí, te tienes que pegar un Starbucks. Y créeme que no va a ser difícil encontrar porque está en todas las esquinas que tú te puedas imaginar. El Starbucks en el mundo se reproduce más que un cuy. Eso es un dato muy importante. Está caliente. ¡Qué emoción, qué emoción! Este es el lugar más cómodo que encontré, pero he aquí mi primer Starbucks de la vida. ¡Qué alegría! Creo que la verdad solamente es la marca porque de ahí debe ser café 100% colombiano o ecuatoriano. Pero bueno, creo que muchos de nosotros siempre nos basamos por la marca. Siendo una de las cinco comidas que tú tienes que sí o sí comer en Nueva York, pues el café funciona. A cualquier hora. A mí me encanta el café sin azúcar. No sugar. Aquí se dice así. Café negro, café negro sin azúcar. Lo que me pareció raro cuando entré a un Starbucks fue que no tenían los tamaños convencionales de pequeño, mediano y grande. Sino que el grande era el pequeño, el largo era el mediano, creo. Chuta, no. No me acuerdo. Pero era súper raro. Así que si tú pides un grande, van a dar el pequeño. Es como que cuando en Ecuador decimos, está full poco. Aquí sí lo aplican bien. Con respecto al sabor, no le siento tan diferente como al resto de cafés que yo he probado. Está rico. Está intenso. Está amargo. Me falta la chuspa. Si Starbucks llegara a vender café de chuspa, triplicaría sus ventas, chan. Te lo digo yo. Porque si es una ciudad donde está puro latino, a los latinos les gusta lo tradicional. Ganarían ese mercado. No sé. Starbucks. Tú y yo. Piensa. Con este café en mano me siento todo un neoyorquino. Que no tiene tiempo para nada, pero se pega su buen café. ¡Vamos! Pero que bonito Raimito ya está dejando huella en cada lugar Es más, aquí una foto de mi Instagram Eso me emociona muchísimo Que este crack pueda conocer muchísimos lugares del mundo No podíamos terminar el video de mejor forma que así Que bonito Raimito ya está dejando huella Es un champ completo ¿Qué tal esas 5 comidas muchachos? Obviamente yo creo que faltaron muchísimas más Estados Unidos es un país lleno, lleno de gastronomía Así que si faltó o quieren ver otra Escriban en los comentarios Podemos hacer un segundo video Quién sabe Están compartiendo los videos Para que sepan que un ecuatoriano y un latino está aquí Marcando quizás un poco la diferencia No sé Así que con esto yo creo que podemos decir Viva Estados Unidos Viva Ecuador Viva Raimito Viva la gastronomía típica, tradicional Y ya No se olviden de seguirme en Instagram Que ahí estoy publicando las historias De lo que estoy haciendo prácticamente todos los días No se olviden de suscribirse a este canal Chévere y bacán Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacemos para cambiar el mundo Con Raimito ¡Gracias!